Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seis con treinta y cinco en la mañana, gracias, gracias a nuestra audiencia que se conecta con nosotros, como siempre cada mañana. Nos honran con su sintonía, con su acompañamiento, con sus mensajes, con sus saludos. En este espacio, a primera hora, por Sonorama La Gran Señal Nacional, estamos con nuestras frecuencias en señal abierta, ciento tres punto siete FM Estéreo, en Quito, provincia de Pichincha, y otras frecuencias en varias de las provincias de nuestro país. Igualmente, a través de la Internet, www.sonorama.com.es, y ya estoy transmitiendo, ah, bueno, antes, ¿no? Estamos, obviamente, en nuestro canal de YouTube, de Sonorama TV, ustedes pueden ahí seguirnos en Sonorama TV, y también en nuestra fanpage de Facebook, Radio Sonorama. Estoy transmitiendo a través de mi cuenta personal de TikTok, saludos cordiales a mis tiktokeros, que ya se van conectando poco a poco este espacio de análisis, el comentario sin rodeos, mi cuenta personal Fabricio Vera B., sé que mucha gente me ve el comentario en el TikTok, así que sigan, sigan sumándose a este tiktokero. Y mi cuenta Fabricio Vera B., igualmente en Instagram, saludos cordiales, a quienes se conectan a este espacio a través de mi transmisión en vivo, por mi cuenta Fabricio Guión Bajo Vela, ahí le veo al Paquito Hidalgo, que anda en Manaví, me imagino. Paquito, qué gusto saludarle. A la distancia, ¿quién más veo por ahí? Ah, Albita Raez, espero que ya esté recuperada. Distinguida la Marojana. La Pame Velasco, que está en la provincia de Carchi, entre otros. La doctora María Eugenia Molina, que también está conectada con nuestro espacio. Le doy un saludo a Juanito Rivadeneira, que anda camino a mi tierra, a participar ahí en un conversatorio con el politólogo Santiago Basave. Abrazos y buen viaje a la tierrita linda, al amigo Juan Rivadeneira. Bueno, voy a hacer un poquito más acá esto, un poquito más acá, ahí estamos, ahí creo que estamos. Bueno, vamos a comenzar con el comentario del día de hoy, déjeme solo acomodo esto, ya está. Ok, en las últimas horas, Diario Expreso ha difundido un trabajo periodístico que recoge la ejecución presupuestaria del primer semestre del año. Ya estamos en el segundo semestre, de hecho, julio, que está terminándose a la vuelta de la esquina, configura ya el segundo semestre. Pero, ¿qué pasó de enero a junio de este año en cuanto a la ejecución presupuestaria? Póngame el arte de Diario Expreso, por favor, cito la fuente, esto fue publicado por Diario Expreso hace dos días. Ya habla de la ejecución presupuestaria de los ministerios. De acuerdo a este trabajo periodístico de Expreso, a las cifras que fueron entregadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, que entiendo son cifras o son material público que consta justamente en la web del Ministerio de Economía y Finanzas, y de cada institución. Y miren ustedes cómo los ministerios del Deporte y de Telecomunicaciones son los que lideran la ejecución presupuestaria del primer semestre del año. El Ministerio del Deporte, que tiene un porcentaje de ejecución de casi el 59%, o sea, el ministro Sebastián Palazzo y su equipo han hecho bien el trabajo y los deberes. El Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información igualmente supera el 50%, lo cual me parece que va a de la mano con, obviamente, el primer semestre del año, 52.1%. Ahí sigue como ministra y es una de las... Me parece que son siete ministros y ministras del Estado que permanecen en el gobierno del presidente Lazo desde el inicio de su administración, la señora Villanamayno. De allí tenemos al Ministerio de Gobierno, con el 48, casi 49%. Luego la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 48%. Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIE, es liderado por Esteban Bernal, 48%. Podemos hablar de los ministerios que tienen una ejecución presupuestaria adecuada, la más alta ejecución presupuestaria, y uno, estamos hablando del primer semestre del año, es lógico que se ejecute eso, digo, ¿no? Ministerio del Ambiente, con el 40 y casi 47%. Ministerio de Economía y Finanzas, 43%. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 41.3%. Ministerio de la Producción, Comercio Exterior e Inversiones, 40%. Y a partir de aquí, vamos con los ministerios que empiezan a configurar una baja ejecución presupuestaria. Habría que obviamente validar la información en cada ministerio, porque, por ejemplo, el Ministerio de Energía y recursos naturales no renovables llega al 40%. De todas maneras, no es tan baja esa ejecución. Podría considerarse dentro de los rangos del primer semestre del año. Agricultura, casi el 39%. Educación, casi el 39%. Defensa, casi el 38%. Salud, 37%. Esto ya sí me llama la atención, el tema de salud, me llama la atención porque, claro, uno se pone a pensar en las dificultades, más allá de las declaraciones de las autoridades, en las dificultades que siguen enfrentando hospitales y dispensarios regentados por el Ministerio de Salud. Y que no logran abastecer en el 100% los medicamentos en sus farmacias. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, casi 34%. Ministerio de Cultura, el 33%. Ministerio de Turismo, el 31.25%. Habría que preguntar al Ministro Nils Olsen por qué esa ejecución. Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 28.1%. Y ya lo vamos a comentar. Ministerio del Trabajo, con el 23%. También liderada por un ministro que está desde el primer día en la cartera y que más bien el ministro Donoso ha manejado un perfil muy bajo, muy bajo, a diferencia de cuando era legislador durante dos periodos que tenía un perfil muy alto. Cuando era oposición tenía un perfil muy alto. Ahora que es parte del gobierno un perfil muy bajo. De hecho, el Ministerio le echó tierra al escándalo de hace pocos días sobre los supuestos correos electrónicos y obviamente se aprovecharon de las circunstancias de la memoria corta y de la coyuntura que enfrentamos y ya nadie se acuerda de los famosos supuestos correos electrónicos. Gracias, don Erick. ¿Qué tal? Imagino que tendrán una explicación, ¿no? Bueno, ese invento de este periodista lo publicó Diario Expreso con base en información del Ministerio de Economía y Finanzas. Y ayer el canal de televisión Teleamazonas hizo un reportaje, me parece que fue el colega Carlos Zacoto, que desarrolló el reportaje sobre la baja ejecución del Ministerio del Interior. Doctor, porque no puedo concebir, no se me pasa por la cabeza, no lo comprendo, esto ya supera mi capacidad de entendimiento. ¿Cómo en una situación tan compleja que enfrenta el país? Cuando este país está desangrando, cuando hay un reguero de sangre en varias provincias, cuando tenemos una crisis tremenda en el ámbito de seguridad, cuando en Esmeraldas han tenido que suspender la agenda de fiestas de la próxima semana por la violencia, cuando durante cinco días consecutivos, hoy es el sexto, se han estado matando en la penitenciaria del litoral y hasta el sol de hoy no sabemos con exactitud si se ha logrado o no retomar el control total de la penitenciaria, entiendo que no, que todavía está trabajando la fuerza pública allí. Cuando resulta que mataron al alcalde de Manta el domingo, cuando resulta que mataron al concejal Jairo Olay hace pocos meses en Esmeraldas, cuando resulta que hace un par de semanas mataron al candidato asambleísta por Esmeralda Ríder Sánchez, entre otros episodios, cuando ayer han secuestrado a tres auditores de la Contraloría General del Estado en la provincia de Los Ríos, cuando tenemos inseguridad por doquier en Santo Domingo de los Sáchilas, cuando cinco periodistas han tenido que autoexiliarse, no porque hayan querido, sino obligados por las circunstancias amenazados por la violencia, resulta que el Ministerio del Interior no puede ejecutar ni el 9% del presupuesto para este año. Este fue el reportaje de Teleamazonas, cito la fuente, vamos a escuchar la nota, por favor. La ejecución presupuestaria del Ministerio del Interior apenas alcanzó el 8.8% al término del primer semestre. Esta cifra ubica a la cartera de Estado como la que menor presupuesto ha utilizado hasta el momento. El Ministerio del Interior cuenta con un presupuesto de 96,9 millones de dólares en 2023. Entre enero y junio de aquello se ha utilizado apenas 8,4 millones de dólares, es decir, el 8,8% de los recursos, según información del Ministerio de Economía y Finanzas. Porcentaje muy por debajo del promedio ejecutado por otros ministerios que alcanza el 38,3%. La ejecución es anual. ¿Cuándo se ve la ejecución que sube en el proceso? Cuando usted, luego del contrato, ha recibido todos los equipamientos y se paga la adjudicación. Nosotros hemos firmado contratos ya en julio y lo vamos a hacer en agosto, y los bienes se estarán entregando por octubre y máximo noviembre. Y ahí la ejecución obviamente nos subirá prácticamente... Nosotros pensamos y vamos a gastar todo el presupuesto asignado. El Ministerio del Interior forma parte de las entidades aglutinadas en el Frente de Seguridad, junto con la Policía, el SNAI, el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Riesgos, entre otras. Todas manejan presupuestos individuales. Y para 2023 tienen presupuestado, en suma, 3.555 millones de dólares, que se van asignando y ejecutando paulatinamente. Este martes, el presidente Lazo se refirió exclusivamente a lo destinado en los ofrecidos implementos para la Policía Nacional. Hasta el momento, hemos invertido ya alrededor de 36 y medio millones de dólares para equipamiento básico y de protección para los servidores policiales. Desde el Ministerio de Finanzas se ha garantizado la asignación de presupuestos para el Frente de Seguridad. La celeridad de su ejecución, una historia diferente. Muy bien, gracias. Este es el reportaje de Amazonas, citando la fuente del colega Carlos Zacoto, sobre la baja ejecución presupuestaria. No es un invento. Hay explicaciones por doquier. Que no hay plata, ahí está el presupuesto. Casi 97 millones de dólares, de los cuales solamente han ejecutado 8,8 millones de dólares de presupuesto. Hay la explicación, ¿no? Que claro, que los contratos, que hay que esperar la ejecución de los contratos, que las compras, que no sé qué, que no sé cuánto. Hablemos justamente de eso. Resuelve en el día de hoy. Hoy, el señor Presidente de la República va a participar conjuntamente con las autoridades del sector seguridad. En la entrega de municiones a la Policía Nacional, las 10 horas con 30 minutos de hoy, en el batallón del Grupo de Intervención y Rescate, el JIR de la Policía Nacional en Pomazqui, al noroccidente de Quito, se ha convocado a la entrega de municiones a la Policía Nacional. Aparecen ustedes que en junio, en inicios de junio, entregaron una primera dotación de 5.5 o más menos millones de municiones, de un cargamento de 20 y pico de millones de municiones que habían comprado. Y comentamos en este espacio, pues, que compraron las municiones, pero resulta que los policías no tienen pistolas. Y a mí no me cabe en la cabeza cómo, primero compra las municiones, y luego las pistolas, cuando la compra debió haber sido en simultáneo. Tampoco voy a decir que primero compren las pistolas y luego las municiones, porque no sirve de nada la pistola si no tiene balas. Sirve de pisapapel. Esto tiene que ser en simultáneo. Creo que no es loco lo que estoy diciendo. Y me imagino que para eso sirve la planificación. La planificación sirve para, obviamente, si son dos procesos distintos, tratar de hacerlos en paralelo. ¿Para qué? Si te llegan las municiones, también te lleguen las pistolas. Pero primero compraron las balas y les van a entregar, no sé cómo van a ser los policías, si no tienen pistolas. ¿Ya? Y justamente sobre esto, Ecoavisa, en su página web, daba cuenta que una parte de los nuevos policías destinados a la provincia del Guayas no cuenta con armas de dotación y chalecos antibalas. Y usan los que adquirieron por su cuenta para graduarse. O sea, leer la nota. Hay retrasos, dice la nota de Ecoavisa. En el cronograma previsto para la adquisición de estos equipos en institución armada, uniformada, al momento utilizan los chalecos que adquirieron por su cuenta para graduarse. ¡Qué barbaridad! Es una vergüenza, perdónenme. Les voy a mandar la nota de Ecoavisa a ver si podemos tener listo el video. Le pido al equipo. Ahí en esa nota hay un video. Si hay cómo rodar el video, me aviso. Dice la nota que la Policía Nacional lucha contra la violencia en desventaja en Guayas. Yo creo que Guayas es una de las provincias con mayores dificultades. El denominado Distrito Metropolitano de Guayaquil, Guayaquil, San Borondón y Daule, el Gran Guayaquil, como le llaman, es una zona que permanentemente ha estado expuesta a la violencia. Súmele Durán. Por eso Durán en este momento. Cuyo alcalde incluso enfrentó, ni bien posesionado, un atentado contra su vida. Gracias a Dios salió el día sobre este chonillo. A Durán anteayer lo declararon en estado de excepción. En Guayas la situación es compleja. Una parte de los nuevos agentes destinados a esa provincia no cuenta con armas de dotación. Les van a dar balas, pero no quieren armas. Y chalecos antibalas. Usan los que adquirieron por su cuenta al graduarse. Hay retrasos en el cronograma previsto para la adquisición de estos equipos. En el caso de las armas, se lanzó el proceso de contratación de 7 mil pistolas y 3 mil fusiles y subfusiles. Pero no prosperó, pues no hubo oferentes. El lunes de la semana pasada se lanzó un nuevo concurso con alcance internacional. Lo comentamos aquí en este espacio. Esto lo reveló el... comandante general de la policía, el comandante Salinas, en una entrevista con Milton Pérez de Telamazonas. La semana pasada, recién lanzaron el nuevo concurso con alcance internacional, porque no hay proveedores nacionales. Y se espera concretar la adjudicación la segunda semana de agosto. La segunda semana de agosto es en dos semanas. No sé si lo van a lograr. En cuanto a los 52 mil chalecos antibalas, el proceso se inició en abre. Se tenía prevista la contratación a mediados de mayo, pero la selección de dos empresas norteamericanas se concretó a inicios de junio. A inicios de julio, perdón. Aún no se conocen los cronogramas de entrega. El tema de los chalecos, que está en el ojo del huracán, sobre el cual hay cuestionamientos, sobre el cual hay dudas. Hay algunas presunciones de posibles irregularidades que, por cierto, tienen que ser investigadas, y fruto de aquello es que se dio esa desatinada declaración del señor ministro, donde dijo que es tan transparente el proceso que a él le ofrecieron dos millones de dólares y él no cogió. Lo denunció nueve meses después de haber estado en el cargo. Luego dijo que no se acordaba quién era el que le ofreció los dos millones. Y al final, presionado por la opinión pública, imagino que por el propio gobierno, fue a la fiscalía a dejar una denuncia que no sé qué mismo habrá pasado. Si presentó en realidad o no la denuncia, si es que la fiscalía va o no a iniciar una indagación previa, y si denunció a alguien en particular porque él decía que no se acordaba. En lo que respecta a las municiones, se compraron 24 millones, 5 millones y están en el país. Se entregaron en junio. Y se espera que arriben las próximas semanas el resto del cargamento. El objetivo es renovar los equipos y que uno de cada cinco policías en la calle tenga un fusil o un subfusil. ¿Cómo se entiende esto? O sea, hacen las compras y entregan de pucho en pucho. Entregan las municiones, pero no tienen pistolas. Inician un proceso para compra de pistolas que fracasó. Inician otro proceso recién que supuestamente se va a concretar en agosto. Veamos. Si finalmente se concreta. Porque los temas de contratación pública no es que se lo va a hacer de un día para otro ni de una semana a otra. Son procesos largos, engorrosos, tediosos. Incluso siempre hay que observar los temas de Contraloría General del Estado. No, no es fácil. Y luego de la firma del contrato o de la adjudicación, no es que al día siguiente ya llegan las pistolas o las municiones o los chalecos. No, no es que llegan al día siguiente. Hay unos cronogramas que se hacen. Pero esto bien se pudo haber hecho con antelación. Lo están haciendo cuando ya están de salida. Y hoy van a entregar municiones a los policías que no tienen pistolas. Me imagino que van a hacer lo que dijo el comandante Salinas la semana anterior, ¿no? Me imagino que el policía termina su turno y deja el arma para que esa misma arma la utilice el policía que le releva en su turno. Esa es la gran solución que han encontrado frente a una crisis de seguridad que estamos enfrentando en el Ecuador y para la que claramente no han estado a la altura. Este es un reflejo de que no han estado a la altura. Este es un reflejo. El que nuestros policías no tengan la dotación adecuada de armas, de municiones, de chalecos, de uniformes, de cascos. Que las unidades de policía comunitaria no hayan sido rehabilitadas, no hayan sido repotenciadas. Que muchos barrios de la República estén abandonados a su suerte. Que la policía lamentablemente haya perdido la batalla o esté perdiendo la batalla con la delincuencia. Acá me dice, gracias Patricia, que sabe de temas de contratación pública. Voy a leer tal cual, Pati. Gracias. Lo que resulta difícil de entender es que en el Ministerio del Interior pretenden ejecutar el 90% de su presupuesto en cinco meses. Que los presupuestos se ejecutan anualmente, pues. En lo que va del año, los primeros seis meses no ejecutaron ni el 9%. Quieren ejecutar el 91% restante en los últimos cinco meses del año. Una pregunta. Un servidor público que conozco apenas lo básico que conozca, perdón, apenas lo básico en contratación pública, me dice, sabe que previo a la ejecución de un presupuesto hay que planificar. Es más, se debe emitir a finales del 2022 el plan operativo anual, el POA. Ya hay que cargar en la plataforma del CERCOP el PAC, Plan Anual de Contratación. La pregunta del millón es quién elaboró, quién revisó y finalmente quién aprobó esos planes. Gracias por ese aporte. Otro aporte, Dioguito Mejía, le envió un abrazo, está yendo al gimnasio, dice, no son las pistolas, dice Hugo, el problema es la capacitación pésima que tienen. No tienen vivienda fiscal, no tienen ni camas, no solo comparten las armas, se deben compartir hasta las camas y muchas veces dice, duerme en el suelo. Es una persona que conoce justamente la situación interna de la Policía Nacional. De esto poco se habla. Yo decía anteayer en otro espacio informativo conversando con el general Luis Altamirano y con Carla Álvarez que estará ya mismo con nosotros, especialista en seguridad. Que yo no entiendo cómo se puede garantizar una capacitación adecuada a un policía en apenas seis meses. Perdónenme, pero yo no creo que en seis meses un policía aprenda todas las destrezas, aprenda táctica, aprenda técnica, aprenda a disparar. No lo creo, a no ser que sea un superdotado. Yo no lo creo. Pero las urgencias lamentablemente nos han ganado y hay evidentemente carencias de policías, pero digamos los dos extremos son malos, ¿no? No tener policías o tener policías pero con una capacitación que que no es la óptima para poder enfrentar esta situación. ¿Qué me dicen, Abuel? Le envío un abrazo. No es solo eso, dice, sino sino es que son presupuestos que no están comprometidos al no estar los dos de bien o hasta firmar los documentos de gala respectivos que se demoran dos o tres meses. La ejecución de sus pagos son para después de cuatro meses. Don Cristian Salinas, hay que tomar en cuenta que en septiembre y noviembre del dos mil veintiuno el presidente Lazo anunció la entrega de once millones de dólares a la policía para equiparla y dotarla de implementos, pero como es público y notorio, nada de esto se ha cumplido. Gracias por esa referencia. Entre septiembre y noviembre del dos mil veintiuno, hace casi dos años, el presidente hizo algunos anuncios respecto del tema de seguridad y de dotar a la policía y se han demorado dos años y pretenden ahora en unas pocas semanas concretar la adquisición de pistolas. ¿Cuándo vamos a conocer el cronograma para la entrega de los chalecos? Pero sobre todo por un tema de transparencia, ¿Cuándo vamos a conocer si esa adquisición de los chalecos se la hizo conforme lo establece la ley? De manera que no quede ningún tipo de duda sobre una eventual irregularidad porque hay unas dudas respecto de la manera como se adquirieron los chalecos. Yo no tengo ninguna base para sustentar de que fue irregular la adquisición. Pero es al Ministerio del Interior a la autoridad a la que le corresponde demostrar no solamente con una declaración del ministro con palabras digamos con hechos con documentos si esa adquisición se ha dado justamente conforme conforme establece la ley de contratación pública. Mi doctor Salgado ¿Qué me dice por acá? Por último pero no menos peor es hasta irresponsable lanzar a la lucha contra el crimen organizado a policías que tienen apenas seis meses de capacitación. ¿No acaso es convertirlos en carne de cañón? Eso digo nos vamos nos vamos al otro extremo ¿Cómo usted garantiza que un policía en seis meses tiene la suficiente capacidad para enfrentar una ola de violencia como la que hoy estamos enfrentando? Porque la situación de hoy no tiene precedentes esta situación que estamos viviendo y no tiene precedentes no tiene precedentes y desgraciadamente acá o sea que esto se veía venir porque desde el dos mil diecinueve vino la violencia increciendo vino la violencia increciendo desde el dos mil diecinueve y llegamos a esta etapa en la cual evidentemente no la han logrado ¿No? Acá envía un mensaje uno de nuestros oyentes me dice en el tiempo primero se planificaba con tiempo para que conste en el plan de desarrollo se elaboraba la proforma para el siguiente año y luego la ejecución me escribe doña Julia que todos los días nos escucha y que le agradezco por su aporte créanme créanme para mí en el sector seguridad y de ese sector seguridad el ministerio del interior que me hable de una ejecución de menos del nueve por ciento en el primer semestre del año aunque nos digan que están contratando que no sé qué que no sé cuánto resulta que en la práctica yo sí lo ato con esta grave crisis que estamos viviendo con la falta de acción con el hecho de que lamentablemente no lo hicieron con tiempo no han estado preparados y hoy a la salida del gobierno pretenden acelerar compras cuando bien pudieron haberlo hecho con antelación antes de que toda esta situación desborde hablando de la situación que desborda sé que anoche se han dado nuevos incidentes en Esmeraldas el colega Darío Robinson Rivera estuvo ayer con nosotros y que nos atendió telemáticamente del portal digital Acalli Habla reportaba balacer en el centro de Esmeraldas militares versus antisociales en redes sociales se viralizaron videos donde se ve varios elementos militares en plena balacera persiguiendo a presuntos antisociales algunos creían que se habría disparado a la UPC que está ubicada abajo del edificio de la gobernación de Esmeraldas pero lo que realmente ocurrió fue el cruce de balas entre fuerzas armadas y los presuntos delincuentes esto ocurrió anoche miércoles 26 de julio en las principales avenidas del centro de Esmeraldas la situación en Esmeraldas sigue siendo compleja otro dato y le agradezco a la servidora pública que me ha compartido este dato me dice los procesos de compras públicas normales son engorrosos peor después de las reformas entregas realizadas por José Serrano cuando fue presidente de la Comisión de Justicia en la Asamblea el presidente de la República tiene la potestad de aplicar un régimen especial en materia de seguridad que él reglamenta pero se niega a hacer la declaratoria que corresponde me lo dice una persona que trabaja en el sector público y que conoce esto y que sabe de esto ¿qué tal? pero de verdad son de una lentitud pavorosa y cuando se les critica creen que uno es enemigo del presidente enemigo del gobierno que le hace el juego a no sé quién a no sé cuánto concéntrense de verdad concéntrense en lo que está pasando concéntrense en lo que está ocurriendo entiendan las urgencias el sentido de urgencia el sentido de urgencia no implica mantener de vez en cuando una reunión de vez en cuando convocar al COCEPE de vez en cuando convocar a la mesa de seguridad dos meses después hablar con el alcalde de Durán 48 horas después decretar el estado de excepción 16 estados de excepción en 26 meses de gobierno 16 ¿de qué han servido? 16 ¿de qué han servido? el estado de excepción que es normal aquí en el Ecuador ya no es excepcional es normal ¿de qué han servido? concéntrense en lo que está pasando cierren el gobierno con decoro el último tramo con decoro pero sobre todo con sinceridad y dejen de vender humo Esteban Yerobi me dice a mí me aterra escuchar que van a gastar el presupuesto en tres meses van a gastar sin planificación gastar por gastar dejen nomás así dice al menos usen la palabra inversión qué barbaridad bueno de esto vamos a seguir hablando tras la pausa ya no el video tranquilidad tranquilidad déjenos más el video a ver si mañana lo ponemos pues téngalo listo tranquilidad porque vamos a seguir hablando del tema seguridad con Carla Álvarez que estará con nosotros en un momento más para justamente seguir explorando esta grave crisis que estamos viviendo pero créanme este tema de la ejecución presupuestaria me pueden explicar ya me pueden decir que sí que el contrato que los procesos que no sé qué yo no sé cómo van a ser para ejecutar el resto del presupuesto y que el último el último ministerio el que está a la cola de la ejecución sea el ministerio del interior cuando la principal preocupación que tenemos los ecuatorianos es la seguridad a mí me parece terrible me parece absurdo me parece ilógico es que es una locura en plena crisis de seguridad el ministerio del interior es el que menos presupuesto ejecutado en el primer semestre del año una barbaridad siate con sí primera plana todas las noticias todas las voces las noticias 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 las noticias